Hola, soy Lavasmati y de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un casino, bueno, de una pintura sobre un casino del siglo XVIII, hecho por Guardi. Guardi que es un cuñado de Tiepolo. A ver si encuentro la pintura. Uy, qué reflejos tiene esto. Esto es un antiguo palacio. Pero resulta que hay muchísimas escenas. Yo no sabía que en Venecia el carnaval dura cuatro meses. Después hay unos días de carnaval que son todavía más intensos. Estos son nobles que llevan una peluca y hacen de prestamista. Los nobles están arruinados porque ya sabéis que Venecia es una potencia durante siglos. De hecho, son los primeros a utilizar el concepto capitalismo, protocapitalismo, de letras de cambio, doble contabilidad, etcétera, etcétera. Cashflow no creo que hicieran, pero eran bastante avanzados para la época. Tenían periódicos, anunciaban los barcos que venían, los barcos que se iban, los que iban cargados, en fin. Y en esa época se hace un libro de oro donde están todas las familias que tienen negocios a grandes distancias, colonias lejanas, etcétera. Me parece que Chipres de ellos, ellos comienzan siendo parte de las colonias bizantinas y ellos acaban siendo la metrópoli y los bizantinos sus colonias. Tienen un esplendor tremendo que se rompe con la llegada de los turcos. También en esa misma época coincide, ellos habían sido una potencia los venecianos, coincide el descubrimiento de América y coincide también el poder ir por otra ruta a Asia. O sea, por la ruta africana. Con lo cual, ya Venecia no era el centro por donde pasaba el comercio, se quedan totalmente al margen. Bueno, son toda una serie de circunstancias que confluyen en un punto y entonces Venecia está en caída libre. Y cuando estamos en el siglo XVIII, Venecia, esas grandes familias patricias, pues se han arruinado y se ganan la vida como pueden. Entonces, el carnaval veneciano es una obra maravillosa, es un negocio maravilloso. Donde los nobles alquilan sus palacios. Venecia es una ciudad decadente, pero todavía muchísima gente viaja ahí en el Gran Tour, pero también de viaje de turismo, un turismo caro antes y ahora. Está, por ejemplo, el gran zar y su familia. Ellos, para no decir que el zar y su familia, pues dicen que es el duque del norte. Entonces, se ponen las máscaras y están totalmente seguros. Llevan gente, digamos, de protección y tal, porque con las máscaras te cubres y no sabes quién eres. No sabes si eres rico o pobre, eres totalmente libre. Lo que pasa es que hay trucos, trucos del almendruco, como por ejemplo mirar los zapatos. O Casanova. Casanova habla mucho de estos casinos donde se jugaba el juego del faraón. Eran juegos de cartas, no había ruleta. Y después se prohíben, tienen una inquisición. ¿Por qué decía yo esto así? El carnaval. Pues el carnaval, ¿cómo diría? Cuando te fijas en los zapatos, sabes si esa persona es rica o es pobre. O si su piel está morenita, significa que trabaja al aire libre. O si sus manos son rudas. O por ejemplo, Casanova decía que cuando conocía a una mujer con máscara lo que hacía era tocar la tela. Y entonces en función de la calidad de la tela, si era una seda, si era un algodón, algodón de diferentes calidades. En fin, sabía perfectamente el estamento social de la persona con la que estaba hablando. Después había también las prostitutas, se ponían, es que son nombres italianos, no me acuerdo de todo. Se ponían unas máscaras que llevaban como un tapón en la boca. Entonces no podían hablar hasta que no se lo dijera. Y entonces lo que hacían es que hablaban con el cuerpo. El mismo Goethe, el escritor alemán, dice que a pleno día se le ofreció a una prostituta joven con esa máscara. Una máscara llevada a un tapón. Y no sé, me ha parecido curiosísimo. No sabía que duraba durante cuatro meses. Lo voy a leer porque son textos tan largos que me acuerdo, pero no me acuerdo. Dice, el libro estoy acabando con él. Me lo estoy cargando. Se me caen las páginas ya. Soy una bruta. El carnaval duraba en Venecia unos cuatro meses. Comenzaba el 5 de octubre con una pretemporada. El 16 de diciembre se intercala una pausa. Hacer la Navidad. Y días y días después empezaba el carnaval de verdad. Que concluía con el comienzo de la cuaresma. En la primavera, con motivo de la ascensa, la gran feria comercial, se añadían dos semanas más de carnaval. Porque era un negocio y estaban de capa caída. En estas fechas no solo se llenaba la ciudad, sino también el ridotto. El ridotto es el cuadro que os estoy hablando, que es el casino. Bueno, los nobles les permiten, mirad, al noble le permiten, esto se llama, ay no me acuerdo, le permiten, con una peluca él no va disfrazado. Y entonces está haciendo de prestamista para los que están jugando. La mujer de Tiepolo, que es hermana de nuestro pintor, se jugó los dibujos de su marido y la casa familiar y la perdió. Digo, madre mía. Después los cachinos, los cierra, los cierra los... Porque, en fin, el pintor pinta aquí 5 salas, pero había 10 salas. Y había también, hay como muchísimas escenas, es como si fuera la Polaroid. La Polaroid, nuestro pintor es conocido por la Veduti, que son las vistas, que son como las postales que compraban los ingleses, porque los ingleses adoraban Venecia. Yo Venecia he estado como 4 veces o 5 veces y no me vuelve loca. La verdad, me gusta más los alrededores de Venecia, como Murano, etc. Venecia en verano está lleno de mosquitos, el canal está sucio, hay muchísimos extranjeros carísimos. En Italia es como España, hay muchísima variedad. O sea, del norte al sur es que tiene de... El norte es austríaco, casi son rubios y tal, y el sur es moro, como nosotros los andaluces. Hay un contraste del norte al sur tremendo. Entonces, para gustos colores. Yo, Italia, hay montones de sitios. Sicilia, ¿cómo se llama? San Gimignano, hay la misma Roma. He estado 3 meses, en diferentes años, un mes cada en Roma. Me la conozco bastante bien y me parece muy divertida porque Roma también tiene para todos los gustos. Hace un calor en verano. Pero Roma es que fue española y tiene un punto muy español todavía. Estaba en casa totalmente. Me pasa un poco como Estambul. Estaba en casa. No sé, pero Venecia, ¿cómo que no? Y sin embargo, hay muchísima gente que siente mucha fascinación. Quizás sea porque es una ciudad bizantina y yo, Bizancio, lo conozco muy bien. Entonces, pues no sé. No sé. Es que lo puso de moda Peggy Buggenheim, los viajeros ingleses del 18. No digamos, no digamos los poetas. Yo qué sé, los poetas ingleses. Estaban obsesionados con Venecia. Y hay mucha gente que sigue obsesionada. A mí no me parece una ciudad romántica. Un frío en invierno que te muere. Y un calor en verano que te muere. Y unas mosquitos. Bueno, pero nada. No vamos a hacerle publicidad mala a Venecia. El que quiera que vaya. A ver, ¿por dónde voy yo? Ya no sé lo que estaba diciendo. Bueno. Dice... Una de las condiciones era de las familias patricias, que debían de ganarse el dinero con el comercio de larga duración. Estas familias se han quedado totalmente arruinadas. Cuando se pinta este cuadro, apenas nadie puede cumplirla. Los tiempos que los barcos venecianos transportan a los cruzados cristianos hasta el otro lado del Mediterráneo, en que la ciudad poseía la isla de Chipre, puertos propios del Peloponeso y en la costa del Adriático, y que todo eso, cuando llegan los turcos, se acaba. ¿No? En los turcos se hacen los dueños del Mediterráneo. Y claro, no permiten que otros sean los dueños de esas vías marítimas. El declive comienza cuando se descubre América y las vías marítimas a Oriente, alrededor de África. Las principales rutas comerciales ya no pasan por Venecia. Los grandes comerciantes se empobrecen y tampoco pueden sanear la economía familiar casando a uno de los hijos con una hija de una familia burguesa adinerada. Un enlace matrimonial con alguien de rango inferior habría costado el escaño de un gran consejo. Los palacios decayeron y en el siglo XVIII Venecia, la capital del carnaval, es una ciudad decadente. Llevar la banca del ridoto constituye una especie de ayuda social para los descendientes de las antiguas familias dominantes. Están caninos de dinero. No sé qué más puedo leer. Bueno, a ver si hablo yo del ridoto. Es que, mirad, estas son todo fechas, datos, datos, fechas. Yo os voy a hablar de Francesco Guardi, os voy a hablar de la obra del ridoto, pero tantísimas fechas y tantísimos datos, en mi cabeza ya es como un baúl. Vamos a ver. El ridoto es del cuadro, porque de este cuadro hay más cuadros, pero los que se han conservado, mirad, ha habido guerras mundiales, yo qué sé, Italia ha tenido, madre mía, invasiones austríacas, francesas, españolas, yo qué sé, los cuadros que sobreviven es casi milagroso. En fin, y después los franceses que fueron muy ladrones, con Napoleón, que es que vaya que robaron en España a dos manos y todavía tenemos cuadros. Dice, el ridoto fue inaugurado en 1638, 100 años antes de lo que lo hace nuestro pintor. El Senado prohíbe los casinos privados y espera que la institución oficial les permita frenar la adición al juego. ¿Dónde es tú? Fue en vano, pues en 1774 los inquisidores creían que había que cerrar también el casino público. Para ello necesitan el consentimiento del Gran Consejo, compuesto por 900 nobles, en su mayoría arruinados. Tres cuartas partes, esto nos está contando Casanova, que está allí, que lo echan, de Venecia. Tres cuartas partes, según Casanova, querían que el ridoto permaneciera abierto. Sin embargo, el recuento de los votos dio una mayoría a favor del cierre. Casanova ironizó. Fue el milagro de San Marco, a quien había invocado tres inquisidores del Estado. Todos los venecianes, informó a un tal Ángelo Gudal, cayeron entonces en una profunda depresión. Los prestamistas estaban amarillos como limones, los mascarenos se mueren de hambre, los nobles venidos a menos, que se pasaban 10 horas al día barajando cartas, ven como sus manos se agarrotan. Bueno, los franceses, como no, reabrieron el casino, dice el ridoto, después de ocupar la ciudad, pero más tarde los austríacos los volvieron a cerrar. Son más estrictos, más católicos. Y los jugadores dejaron de ir a la ciudad de la laguna y acudieron su lugar a Baden-Baden o a Monte Carlo. Bueno, voy a ver si os cuento, porque ya os he contado el ridoto. ¡Ay! ¡Ay! Me acabo de pinchar, Dios mío. La mano como una tijera. ¡Ay! Bueno, voy a ver si os cuento un poquito la obra, esta obra maravillosa que, mirad, el techo, o sea, ocupa casi media... Me he hecho una herida aquí. Ocupa casi medio cuadro. En él hay montones de imágenes. Podemos ver a Polichinela, podemos ver, no sé, hay una serie de figuras que son claves dentro de lo que es el carnaval. Yo tenía, ¿cómo se llama? Llavero de Venecia, de figuras típicas. Por supuesto, te puedes disfrazar de lo que te dé la gana, pero hay varias que son prototípicas, porque son además personajes del teatro. Y a Polichinela, por ejemplo, se muere, pero resucita. Es como una especie de payaso, no sé. Y entonces es como un joker, algo así. Bueno, vamos a hablar de Francesco Guardi y de su obra El ridoto, El ridoto público, que es el casino. Francesco Guardi tiene muchísima influencia. Mucha gente lo considera un pintor vedutista. Veduta significa vistas en italiano. Bueno, libre duty, las vistas, ¿no? Como resulta que los pobres pintores, o sea, Venecia está así, entonces tienen que pintar, ¿para quién? Para los ingleses, para el de Baden-Baden, que viene el marquero, el duque o el conde, no me acuerdo. O sea, todo este turismo caro, que lo que quieren es llevarse un recuerdo de la ciudad de La Laguna, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Canaletto, pues lo hace con muchísima precisión porque es muy de dibujo. Pero, sin embargo, nuestro Guardi, que es hijo de artista, hermano de artista y padre de artista, aunque parte mucho de Canaletto, porque él es posterior, es también coetano, etcétera, sin embargo, él utiliza más la pintura, la pasta, y es menos preciso. Él parece que sus casas y tal se lo van a engullir el agua. Es muchísimo más pintor. Pero después veremos cómo en este final de esta época se impone otra vez el neoclásico, que va a ser otra vez, que va a buscar el patrón, va a ser muy preciso con el dibujo, etcétera. O sea, ya sabéis, tesis, antítesis, síntesis, o sea, la dialéctica, cómo de pronto pasa de moda, etcétera. En esta época está también Tiepolo, que es su cuñado, que es un tipo de pintura muy rococó, muy personal y tal, que después va a ser desplazado por Més, que le tiene muchísima envidia, que cuando muere en España tira montones de cosas que ha hecho para desgracia de los españoles. Este pintor, un guardi, va a ser ninguneado, cómo no, también, todos los que triunfan son ninguneados, llega a la conclusión. Pero sin embargo, después del impresionismo, etcétera, va a ser ninguneado porque viene el neoclosisismo, siglo de las luces, mirad lo que me he hecho aquí, me está saliendo sangre, y tal. Y de nuevo, otra vez, hay como una especie de búsqueda de racionalización, y entonces, este tipo de pintura del casino, y tal, pues es vista como un desparrame, que decimos en Andalucía, como algo que se... Y entonces, pues se quiere volver, digamos, a la racionalidad, al dibujo y tal. Quiero deciros que nuestro guardi, en este ridotto público, casino público, lo que hace, es como si fuera una Polaroid, y no solamente hombre de Beduti, porque tiene muchísimas obras también, obras religiosas, El milagro del dominico, tiene cantidad de obras, y además, solamente, se mantienen dos tipos de obras como esta, pero hay otras que son de las monjas, que es un lugar para hablar con las monjas de clausura, que no me acuerdo cómo se llama, pero que además de pintar para ganarse la vida, también hacía otro tipo de pintura, digamos, más personal, etc. Y que además de partir de Canaletto, el tipo de pintura que él hace, Canaletto siempre hace sol, él siempre está como el día nublado, como en penumbra, y al final de su vida utiliza, él tiene también mucho como el esfumato, o sea, como borroso, al final de su vida le incorpora como más colores, al final de su vida tiene un discurso muchísimo más personal, y este, este, el ridotto público, es en el Palacio Dándolo, que es lo que hacen hoy día, la gente que tiene grandes fincas y todo eso, que es que como están, tal, pues cogen el Palacio Dándolo, que hoy día es un hotel, que quien quiera conocerlo, está al lado, la Plaza San Marcos, no tiene más que ir y verlo, este cuadro lo hace entre 1765 y 1768, es sobre óleo sobre lienzo, y es relativamente pequeñito, 34 por 50 centímetros, está ahora mismo en el MET, que llaman los americanos, que es el Metropolitan, el Museo Metropolitano de Nueva York, le llaman el MET, me hace mucha gracia, bueno, aunque Wardy realmente es conocido por las Bedutti, como los pintores de la época, que se tienen que ganar la vida, los pobrecillos con los turistas, haciendo postalillas, también pinta otro tipo de obra como esta, y él hace, a diferencia de Canaletto y tal, lo que hace es un poco, es como con la Polaroid, está como sacando la foto, es como una crónica, como he dicho muchas veces, que el arte funciona como una crónica, de la época, y realmente, este lugar, el Bedutti, es el primer casino oficial de Venecia, que está situado, Venecia tenía en estos momentos, 24 teatros, quiero decir, que a pesar de estar arruinada, tenía una vida cultural fuerte, y bueno, que está en el Paracel de Lando, lo que ya lo he dicho, en el fondo de la habitación, hay mesas, que puedo decir, la mesa de prestamistas, porque estoy viéndolo, y que están rodeadas, de hombres, con toga, este tipo de peluca, se le llama toga, nosotros, a los, ¿cómo se llama?, a los abogados, el tipo, la chaqueta negra, que toman, la chaqueta, el tipo de, le llamamos toga, bueno, al fondo, hay mesas, que están rodeadas, de hombres, con capas, máscaras, que se están jugando, están jugando dinero, y, ¿qué puedo deciros más?, es curiosa, la forma, en que Wardy, representa a la escena, porque, tiene una perspectiva, marcada, definida, con las vigas, del, del techo, mirad, que están un poquito, inclinada, la estancia, o sea, está buscando, una perspectiva, que se le va, un poquito de lado, bueno, se le va, hacia la izquierda, que es, esta, que será vuestra derecha, pero realmente, a la izquierda, se le va un poquito, el techo, ocupa, la mitad superior, de lo que es la pintura, la sala queda, un poquito comprimida, y aunque es grande, da un rollo, claustrofóbico, totalmente, fijaros, como no hay muchísima policromía, hay colores tierra, y poco más, una entrada de luz, por aquí, hay, le da la figura femenina, están vestidas de colores brillantes, y casi todas, están enmascaradas, bueno, voy a contar un poquillo, la vida de Wardi, pero rápido, rápido, él nace en Venecia, esto se ve esto, el 5 de octubre, de 1712, es pintor de Redutti, junto a sus hermanos, porfa, su hermano, Jean Domenico, o Jean Antoine, creo que es Jean Domenico, muere pronto, él, Antonio, hereda del padre, el estudio, pero, se supone, que todos trabajan en el estudio, los otros hermanos, y él mismo, él está caracterizado, por la, por el tipo de color, que utiliza, no utiliza muchos colores, al final de su vida, así, y además, lo hace de manera, como, esfumato, hay tipo, Leonardo, esfumato, así como borroso, como dicen los italianos, es conocido, como se llama, él hace un tipo de pintura, que se llama, pintura di toco, que es, di toco, que queda como, pinceladas así, de golpe, que es pintura de toque, que llaman los italianos, que es debido a sus pequeñas, enérgicas pinceladas, en un punto, que es como el puntillimo, pero no es así, porque el puntillimo, afluye como los puntos de luz, como los periódicos, que esto no, esto sobre pintura, se da pintura de toque, que eso lo hacen también, otros pintores, yo lo he visto también, en algunos holandeses, su obra de esta época, es, son la mayoría paisajes, cuando empieza a pintar, él, a trabajar con uno, que se llama Maruki, o algo así, y está como, ocho años, pero no me acuerdo, en sus primeras, es que de todo no me acuerdo, en sus primeras vedutas, se percibe la influencia, por supuesto, de Canaletto, pero en aquella época, no había mal rollo, entre los pintores, o sea, tú sabes, ni entre los escritores, tú sabías que tú, cuando empezabas, tenías que emular a alguien, y después, a base de trabajar, ibas generando un discurso propio, si lo generabas, y una evolución, entonces, no se veía mal, todo lo contrario, que te copiaran a síntomas, de que no lo hacías tan mal, y entonces, él copia bastante a Canaletto, se aparta del estilo Canaletto, porque el Canaletto, es muchísimo más preciso, utiliza muchísimo más el dibujo, y es mucho más exacto, de la visión arquitectónica, este es mucho más suelto, y él, él, él también copia un poco, a Jean-Baptiste Piacetta, y Sebastiano Ricci, la pintura de Canaletto, tiene como, líneas que son como, muy brillantes, y de la estructura urbana, pero sin embargo, este todo lo contrario, como he dicho antes, el Canaletto siempre pone la luz del sol, y este siempre pone los días nublados, yo creo que es para economizar, en pintura, los cielos de Ward, siempre están nublados, en el crepúsculo, bueno, que su padre y su hermano, Nicolo y Jean-Antoine, Jean-Antoine, lo digo en francés, Jean-Antoine, son pintores también, Jean-Antoine, es el que hereda el estudio, y muere pronto, el taller del padre, el atelier, pero en realidad, todos trabajan allí, y después su hermana, María Cecilia, la que se casa con Tiepolo, que le gusta muchísimo, es ludópata, se juega todo, lo que pasa es que Tiepolo, es marido amante, la perdona, y como tiene muchísimo trabajo, se recuperan pronto, Jean-Baptiste Tiepolo, que os hablé de él el otro día, entre 1735 y 1743, trabaja con Michel Marieschi, nuestro pintor, guardi, la primera, tengo un blog, que he puesto mejor 20 vídeos, la primera está firmada, por Francesco, que se conoce, con un santo adorando, la Eucaristía, que está fechada en 1739, por eso digo, que aparte de las Bedutti, hacen otro tipo de cosas, que era un tipo de pintura, tenía que hacerle el gusto, a los clientes, en 1763, trabaja durante un tiempo, en Murano, en la iglesia, Murano me encantó, en la iglesia, y es como más tranquilo también, imagino que cada vez menos, quizás, Venecia es la ciudad más cara de Italia, tuvimos hasta un accidente en Venecia, un accidente de coche, tuve a mi niña herida en el hospital, antes de llegar al Vaporetto, bueno, Murano es la iglesia de San Pedro Marti, en su madurez, la influencia de Canaletto, es mucho menor, como he dicho, como se ve en la obra, que está Piacetta de Candor, de Venecia, en 1778, pinta la Santísima Trinidad, apareciéndose, lo que me gusta de los italianos, antes y ahora, es que ellos contextualizan, y entonces pinta la Santísima Trinidad, que se aparece a los santos Pedro y Pablo, que está en la iglesia padrocal de Ronceño, en 1782, estoy dando un poco de su autobiografía, es admitido en la Academia de Bellas Artes de Venecia, y hay más colores en su obra tardía, como he dicho antes, que es el concerto de la Orquesta de Huérfano, en 1782, y las pinturas religiosas de Wardi, tienen también algo de estilo Bologna, de Barocchi, y bueno, esta forma de pintar, siglos después, pues tiene, como le pasa a tantísimos autores, que os estoy contando, a su muerte, es silenciado, es bastante popular en su época, es silenciado, desaparece, se le desdeña, incluso en su última época, pero, Wardi, es muy apreciado, posteriormente, por los impresionistas franceses, y deciros que en 1763, fallece en su ciudad, Venecia, bueno, espero que os haya gustado, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!